Constantino Romero ha fallecido en Barcelona a los 65 años. El locutor, presentador y actor de doblaje será enterrado mañana en el cementerio de Montjuic de Barcelona. La capilla ardiente quedará instalada esta tarde en el tanatorio de San Gervas. Estrellas como Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger en Terminator e infinidad de personajes de animación han revivido en nuestras pantallas gracias a la prodigiosa, profunda voz de Constantino Romero. Nacido en Albacete y barcelonés de adopción, comenzó su carrera profesional en Radio Barcelona. Posteriormente trabajó en Radio Nacional y Televisión Española. En 2002 presentó en Canal Sur Televisión el programa concurso La Silla. Cedió su voz inconfundible, distinguida, de tono cálido y masculino, a grandes actores como Donald Sutherland, Michael Caine o Humphrey Bogart. Había doblado también a Darth Vader en La Guerra de las Galaxias. El propio Eastwood se quedó impresionado cuando se ha ido doblado por el actor español. Apasionado por el teatro, debutó con Bertolt Brecht. Romero también destacó como actor en el cine. Fue el famoso detective Pepe Carballo y trabajó en Lola de Vigas Luna y con Carlos Balagué. Se despidió hace unos meses en un acto en el que anunció su jubilación tras 47 años de carrera profesional. Con la conocida frase de los divos de la Warner, esto es todo amigos.